Hay que hacer pelado todo Le falta 99 Le falta 98 Rojalia suplicarle a dos papás Porque te regalen el pack de 5 dólares Oye si No creo creo Me invitan Igual Rojalia como el siguiente lo voy a tener Si o si A mi no me importa subir niveles Yo ya subí nivel 109 Yo quiero subir niveles Para conseguir los pavos para el siguiente pase Miren Ustedes no tienen el de la rana gay Ahí dice rana gay Mira rana gay Dice rana gay Dice rana gay Dice rana gay No pero escucha Escucha Baby dice rana gay Ahí mira Dale Somos tibarenas O esperemos Dos minutos Para que salga la copa en trío Ya salió Necesito la autentificación No 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 ¿Ponlo en pukivado ahora, milin? Sí, ya lo pukivé, esto es pukivado. Ponlo en pukivado y pon ahora una trigo. Bueno, que... Rana que... Yo tengo que hacer un minuto casi, y yo lo voy a hacer con otros monstruosos. Ay, 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 no me pasa nada, yo me refiero. ¿Qué asignas de mi cuenta te gusta que voy a tener? Mmm, todas. No, me tenís que darle a milin, soy yo que tiene más puntos. Cuando llegue a la división 5 me dan a mí. A ver, dale. ¿Por qué? Me faltan 60 puntos. Tiene que ser líder el que tenga más puntos. Dale, campeamos hasta top y después... No se puede conectar. Campeamos al top, campeamos al top. Para así tener los puntos. Vamos a la media bullante y campeamos arriba de un árbol, listo. No, qué asco. Cada uno vaya a un spot en donde no caiga nadie. Yo soy yo que tiene más puntos. Tengo 1.600. Por listo, por pelotudo, pelotudo, pelotudo. Dale, es que no me carguen listo, pero ya puse listo, pero no me carguen listo. La rana no hay un... Y ponen en escuadra nomás. Mi directo se llama jugando Forna y Rana Gay. O sea, Forna y Rana Gay. Ah, ya no tengo espacio, puta. Y la puse... Y la puse hasta con falta de ortografía. Eh, no. Oye, oigan. Si se les buguea lo del bidón, tienen que tener ítem en su inventario y luego cambiarlo. El inventario lleno y volver a cambiarlo. Sí, sí, sí. Oye, es que... Claro, es que hablan. Estás loco. Si te quedáis sin balas... No, ya no. Ya no funciona, ya no funciona. Lo acaban de nerfear. Ese buque está... No, pero igual se te gastaban las balas. Igual se te gastaban las balas. ¿No te gastaban? Sí, a mí sí. A mí no se me gastaban. Tenías que botarla, la recogí y sí se te gastaban. A mí no. Yo tenía bala infinita. Es que no te dais cuenta, pero sí te bajas las balas. No, no me bajaban. Amaro, no te dais cuenta. Te estoy diciendo, pelotudo. Pelotudo. Amaro, si te dicen, es sí. ¿Cómo me quedo el conjunto, mi linda? Está bien, dale. Hay que recuperar 80 puntos. Y listo. Hay que recuperar las balas de vino. No. Vayan a algún spot en donde no crezca nadie. Yo me voy a ir a mi spot de alberca. Cuando se... Cuando se... No, no, no. Yo voy a ir con él. Cuando se deshace la Tercera Guerra Mundial... ¡Ustedes fallan! Los de Estados Unidos van a llevar a los hondos. Y los bolivianos van a llevar a AQBAN. Los bolivianos van a llevar a AQBAN. ¿Sabís que Estados Unidos tiene robots escondidos? ¿Para la guerra? ¿Y los bolivianos tienen agua mal escondidos? ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Y van a desatar un tsunami que van a por fin tener el mar? ¡Neeah! XD Van a desatar un tsunami. Van a desatar un tsunami en las ciudades con mar y así se quedan todas las partes con mar. ¡Neeah! 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 ¿Usted? Yo caí en alberca y me dieron un milagra. ¡Que pelotudo! ¡Se fue a finca! ¡A mi no me gusta el lugar nuevo! Es que el fue a alimentar sus vaquitas Es que el otro día se dio vuelta una vaca y no se podía alimentar De ahí yo huía toda la noche ¿Cómo se llama tus vacas? Juana la vaca Juana la vaca, Juana la vaca, Juana la vaca Juana la vaca, Juana la vaca y Juana la vaca Son las mejores vacas que hay Son las mejores vacas que hay Mata un Rogelio, me estoy matando un Rogelio ¿Qué? ¿Una skin? Tiene tu skin Impostor Impostor No, me mata Muerto Me dejó 28 de vida el rata No Me llegaron granadas Que bola Ayuda Si, si Te rematan agarra tu tarjeta ya No, me vienen a rematar ahora, corre Amaro 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 Pero Gigi La vaca no funciona Arriba, arriba hay un tipo No tiene materiales Te dije que había un tipo Yo avisé Te va a matar Es que lo primero, ¿por qué el Rogelio cayó solo en finca? Yo dije que yo voy acá donde mi familia Yo dije que yo voy acá donde mi familia Yo voy acá donde mi familia Ya ahora, ahora vamos a ir al mismo lugar mejor No Es que no entiendo por qué se fue a finca al Rogelio Sería una mejor idea que fueron al mismo lugar, ¿no? Pero si marcamos, marcamos alberca Y tú te vas a finca Pero yo lo odiaste Pues ahora pensé que el cuerpo humano es un robot Es un robot Es un robot Por eso esto no me gusta jugar Arriba ¿Por qué tú te separáis del equipo? Ya, 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 está puesto Está puesto Está puesto Llegamos de igual a los que estemos ahí Y ni siquiera vamos a llegar a tu poco Todos los fallos que se pueden tener serás perfectos Y es así, somos robots Entonces pues nada, para aprender tenemos que fallar Y es así, es que... Buena gay, buena gay Buena gay Y era la renegada pero lo hicimos Y si ya nos recuperamos los puntos, juguemos Regreso de la Cámara Es era en dúo, niño mongólico Es un squad que lo tuvo Ayer aparece el regreso de la Oro Ayer estaba en dúo, ayer estaba en dúo Y me dice el niño mongólico a mí. Tú eres niño mongólico. Yo no juego todo el día a ese modo porque no me gusta tanto. ¿Por qué? Yo no juego arena porque yo no me quedo bueno. Y digo que tengo malpin. Cuando tengo, no sé, de 0 a 1 a 1 tengo malpin. Pero si tiene malpin. Si tiene malpin. Yo si tengo malpin. Yo si tengo malpin. ¿Está en la casa de tu abuela? Yo no me entiende. Yo juego todo el día a con ese pin y no me molesto. Y hay gente que se molesta por tener ese pin. Y si llega Gabriel, no entiendo por qué. Hay gente que se molesta por tener 40 de pin. Yo no me molesto por tener el pin que yo tengo. Yo ahora voy con 143. Yo tengo 40 de pin. 140, 138, 43, 139. A mí el pin no me afecta si hay alguien que tiene malpin. Yo no me molesto. Yo no me molesto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale. Yo diría que... No vamos a alcanzar. Juguemos dos partidas más y nos vamos a regreso de la cámara. Si nos salen bien, sigamos jugando. Vamos, no. Emili me mueve a las casitas. Es un buen spot. Las casitas que están arriba del parque. Que también es un buen spot. Bueno, vayan a las casitas. Yo me voy al faro. No, no. Sí, pues estamos cerca. Que llegamos todos juntos. Y si vamos, ya, ya. Es lo que yo dije, pero... No hay bastante loot como para todo. Hay loot como para uno o dos. No hay loot para... Por eso, le digo que ustedes caigan acá porque acá hay loot para dos. Y yo me voy a... No, 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 no. ¿Dónde? Ah, ahí abajo. Ahí abajo, ¿no? Anda, agarrarla y ten cuidado. Y te voy a ir rápido. La agarra y con el par me voy a... Sí, 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 sí. Viene gente. No, tengo que caer con el Rogelio. Tengo que caer con el Rogelio. Le viene gente. Voy a caer con el Rogelio porque le viene gente. Rogelio, cae ahí. Yo caigo en la otra. No, 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 no. Oye, la vida sí se pasa. Muerto. ¿Ten mis lengua y consigo? ¿Voy a ayudar a la Aveline? Sí, 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 que hay después. Ahí está su compa, ahí está su compa. Está viendo. Yo estoy atrás de él. Cualquier cosa yo estoy llevando también. Que tengo una pura escopeta. Tiene que acercarse a mí. ¿No, no, 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 no. ¿No, no, 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 no. Cuidado. ¡Viva! Dale. Te lo maté. Buenísima. Río, Río. Vamos. Bien. Me dejáis ese fusil. Que necesito un fusil porque tengo una pura escopeta. Sí. Yo solo tengo un subfusil. Te necesito que iris. Te doy un botequín. Dale. Me dejan ese fusil y balas que no tengo. O sea, sí tengo. No, 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 me dan balas. Yo no tengo. Gracias. Si tenía algún otro mini dáselo al Rogelio. Cuidado que aún queda gente. Aún queda gente. Le aviso. ¿Me link querís balas? No, no, no. Tengo de todo. Solo necesito. Necesito. ¿Hay más? Toma, toma, toma. ¿Sin escudo? Saca. Era mío lo de arriba. Qué tonto. Buena, buena. Tírate el Rogelio para acá. Tengo cuidado. Me mata. Me mata. Estoy muerto. Con cuidado, Emilio. Con cuidado. No, no tengo cuidado. Es que me va a matar. Es buenísimo. No, los saqueadores. Buenísima. ¿Muerto? Yo arriba al Rogelio. Necesito materiales. Cubre, cubre, Maro, que están los saqueadores. No está saliendo bien. Vamos, vamos. Tengo casi full de todo. Tengo casi full de todo. Necesito, necesito material. No tengo nada. Dame botiquín a mí. Tengo 24 vidas. Y toma, Rogelio. Ah, dale, dale, dale. Estamos preparados. Tenía, te caes botiquín igual. Dale, 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 dale. El Rogelio es la carnada aquí. Sí. Es que decirlo de la forma menos peligrante. Ok, genial. No, son los saqueadores. Yo quiero ir a ese coheto de los saqueadores. No, hay un tipo, hay un tipo. Hay un tipo, hay un tipo. Hay un compañero, hay un compañero. Agarra su tarjeta. El último que queda. Yo me lo mato. Soy peruano. Lo tengo. Si te lo matas ya no eres peruano. No te comas. Me tomo altura. Le pegué por aquí. Está tocado, está tocadísimo. Bajen, bajen. Bajen, te lo saque. Acá. Buenísima, me la robaron. Hay que matar a los locos. Oye, se partía y ya recuperamos los puntos. No todos, pero los puntos que perdimos sí. Uy, me deleteé un saqueador. No, no tengo batería. Ya, ya, ya. Lo que hacía es todo subiendo para matar a mi, para matar a mi, para matar a mi, para matar a mi. Porque soy peruano. Y me van a matar a todos esos peruanos. Oye, este juego. Tú corre, yo te ayudo. Yo te ayudo a escapar de esos peruanos. ¡Qué oye! Ese roquete es mío. Yo pedí el roquete. Bueno, yo quiero el rifle de casa. Rogelio, el roquete. Rogelio, el roquete. ¡Ah, voy por mí, voy por mí, voy por el tiro! ¡Voy por mí, voy por el tiro! ¡Voy por mí, voy por el tiro! ¡Voy por mí, voy por el tiro! Yo quiero el rifle de casa. ¿Y la mesa es copeta, Rogelio? ¿Dónde está el rifle de casa? No se está el rifle de casa. Amaro, ¿tú tenías el rifle de casa? No. Oye, Rogelio, ¿por qué no te tomaste el bote? ¡Ah! Toma, Rogelio. Toma, Rogelio. ¡Ah, dale! Realmente ganamos porque ya me encontré una llama y teníamos hartos materiales. ¿Y Emilio, no Emilio? Sí, vamos, Ana. ¿Tenías lanzadera o no? Es un... No, 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 la viste hace rato, pero mira, ahí hay un baño portátil. ¿Pero dónde pusiste la lanzadera? No, vamos a ayudar. Ve, agarra ese baño portátil, eso está allá al parque placentero. Dale, dale. El chipe está hablando solo. ¡Ah, vamos a ver este juego! Dale. Hola, chipe. ¿Cómo estás? No, cabrón, el imaxi me está preguntando. ¿Qué onda? ¿Por qué se demora tanto? Por lo que pasó ayer contigo, enja. ¿No puedo salir? ¿What? ¿Por qué se demora tanto? Lo voy a invitar a un crocón en mi cama. Hay gente, hay gente, hay gente. ¡No, no, no! Hay gente, hay gente. Hay gente. Vayan agachados. ¡Adónde, adelante! ¡Mirátala! 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 ¡Mirátala, Mirátala! ¡Ya, vayan agachados, que hay gente por ahí, cuidado. Rogelio, ¿qué está en la lancera? ¡Ah, vea, vea! ¿Por que no tomaste el baño? ¿O te lo tomaste? ¿Había un baño? Sí. ¡Más apartad que se despegue! ¡Mirátala! ¿Me dais materiales, Amaro? Me invitan a un grupo A los del equipo, 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 a los del equipo Espérate, no puedo ¡Claro! Ya, chipe, vamos a un grupo, unen el máximo grupo No, no, únanse ¿Vos lo publico en mi línea que el...? Si Hermano, ¿por qué te enojas? ¡Emi! 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 ¡Ay! ¡Los del equipo ya están en nuestro grupo! ¡Pero únanse a nosotros! ¡Pero únanse a nosotros! ¡Pero únanse a nosotros! Se unió porque se enojó el... Raka Hay que ir a zona y cuidado con los de... Ten cuidado con los de parque Había gente atrás ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Se llevan en la cirugía! ¡No, no, no! ¡Lo que te digo! ¡Vámonos por aquí! ¡Lo llevo! Me pego Me pego una y pasa una Creo que creo que por... Por Hunty En cuidado Me estoy comiendo zona Tira, cohetes ahí Por ahí Yo escapé Oh no, no, me están haciendo un mes de Bukate Me están haciendo un mes de Bukate Yo te avisé ¿Dónde están? Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Han muerto? No, no puede ser Hermano Hermano, pero ¿por qué se enoja el Rogelio? No sé, pero niño rato ¿Por qué se enoja por eso? Hermano, me cubrí No sé por dónde me llegó el tipo Pero yo me cubrí Dejar Quiero también al de la mesa esta de movidas Al de alto Estos son ratones, invítalo Al grupo de play No, no, voy a mandar squads normales Mejor Hablamos por el grupo de play No más si queréis jugamos tú Ahora está tomando cuenta de que Un montón de estaciones en su día ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Invitámoslo Si no se unen, jugamos tú No más Yo lo invité No, 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 no No, no, no Tienes que meter una norma Tienes que meter así Que ya sé No, se van a jugar creativo de más ¿Jugamos creativo entre nosotros? Dame líder, por favor Sí, sí, se van Estamos de vuelta Hola, mis panas Jugamos Estamos de vuelta Sí, Oriana, Oriana, con el Maxi Pero ya perdí muchos puntos No quiero perder Nosotros estamos jugando re bien En una partida ganamos como 40 puntos Nosotros dos Porque el Rogario estaba puro siendo Sorbo en el grupo Pero ustedes tienen menos puntos Que yo, por eso les fue bien Jugamos creativo nomás un rato Jugamos creativo para calentar un poco más Calentemos un rato Es la isla del Maxi, pero Maxi sin lanzacohetes No, jugamos Jugamos PvP Por eso es la isla del Maxi y el PvP Bueno Este es el baile de la Rona Gay Saqué los medios clip Este es el baile de la Rona Gay Oye, Emilín ¿Puedo poner música con copyright? Eh, sí Porque YouTube te la censura Así que Solo te desmonetizan el video Sí Pero, hermano ¿Por qué se enoja el Rogelio? Digamos que ganéis plata Sí, tampoco digamos que estoy monetizando Pero yo con el Emilín Nos matamos a dos tíos Nosotros con dos Mientras el Rogelio nos mataron los seguidores ¿Sabís que a los mil suscriptores Se recibe la partida privada, no? No Digo, digo El código de creador Cállate El código de creador Y si hay diez Diez personas usando tu código Te dan partida privada Yo seguro que por tu código Al menos que tenga el mío Así que ahí Yo voy a jugar mi código No, pero En ese tiempo No creo que alcancé a tener tu código Porque imagínate Si ahora tengo cien ¿Y tú cuántos tenés? Amaro, F por el beat en delante Como Como tres Oye, F por el beat anoche ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Porque lo retó su mamá Ya que el beat tenía dos horas Y su mamá no lo dejó jugar Después de la tos Entonces el día Tiene para recuperar dos horas más Tiene como cinco horas para jugar Le dejó su mamá Fue a la media hora Y un chico de mamá no lo dejó jugar Vengan po No lo dejó jugar hasta las doce ¿Qué? Imaginais Ojalá fuera transversal ¿O no? No inician Ojalá fuera transversal Así Y va ahí bailando Así No inician Yo si tuviera que elegir No inician Si tuviera que elegir un baile Si tuviera que elegir un baile Yo elegiría el baile Que se llama Pocky ¿El de Pocky? No me gusta tanto Pocky A mí ¿El de Pocky Mane? Pocky Mane Yo cacho a Pocky Mane De hecho me gustan Algunos de sus vidas Yo pensé que le gustaban Otras cosas No, cochino Yo pensé que te gustaba Ella No me refiero a un hijo mongolico No En caso de que sea un mal pensado No En caso de que sea un niño rato Mal pensado Emilia no me matiste Va a mostrarme No es para acá ¿Te gusta? Ven tú po Yo no quiero ir Me puse la picota Amaro me fallaste toda ¿O soy yo? En estilo morado La mochila de Ya está bien Pero andate Te puse el anzal ¿Cómo sin romper? No sé Es que si decimos sin El Amaro va O sea El Amaro va a estar Todo el rato en la altura Y si se... Se puso el anzal Y se aprovecha mucho la altura Le pegó un nobscopo a la mano Se ha eliminado El Amaro Ha eliminado sin mira Llegué y le pegó un nobscopo a la mano Y encima en la cabeza Que es lo más impactante Dije que se vale votar Pero cuando abusan de la... Ah perdón Es que me dio risa Porque justo aterrizaste Y justo te la destruí Oye pero fue re épico Ese tiro que te pegué Que alguien saque clip De mi directo Después saca el clip Del directo Y sublo Yo estoy sacando clip De todas las partidas Porque después quiero hacer Una recopilación De los mejores clips Recopilación De mis mejores clips De Fortnite Con mis amigos Los humillo Clickbait El medio clickbait Los humillo El Maxi El Maxi Y Andolo No creo que sea muy raro Así se ponía yo El otro El Maxi No pero no Oye los colores Es buena persona Me cae bien ahora O sea si Ahora que pidió perdón Y todo cae bien Ahora ya no le tenemos Que te doy Hace cabrón Ahora se dio cabrera Si pero digo por Y de hecho borraron Todos los videos Con clickbait Y también Me dio risa Y a Giavo cabrera Y a Y a Wendigir Me dio risa ¿Sabís por qué? Ah ya vale Obviamente Escuchen Mira te perdonamos Yo el otro Pero no Espérense No me maten 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 Escuchen Espérate Déjame Estar risa ¿Quién se sabe Esa canción? Tú 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 Madri Ah no No llegué Se cae Se cae el tonto Chinga tú Eso es de ratón Ya Eso es de ratón Amaro Mátalo Es karma Es mi línea No nada que karma Porque lo mío fue Con una lanzadera No con una Cama elástica Un ratón De hecho Tú me rompiste Y me dice Que la estaba En la altura En la altura Pero ahora Escuchamos No te escuchamos La lanzadera La lanzadera La lanzadera La lanzadera Encima Dispárale Maro 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 Es tonto 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 Dale Tú Puedes matarlo Por ratón Ya no me puede botar Sí Estáis abusando Estáis abusando Sí Estáis abusando Estáis abusando Cierto Que si la Maro Estáis abusando Y el niño rata Soy el mejor del mundo Por rata Por rata Oye la Maro Hace la risa Tóxica Pero es que por rata Hermano Quien tapó Una cama elástica Emili ¿Se la merece O no se la merece? Sí De hecho Tú te merecías Que te murieras Por caída Antes de antes Lo mataste por caída Ilegalmente Pero fue Fue porque no te escuchamos Fue porque no te escuchamos Fue porque no te escuchamos Sí claro Como Ayaja Ayaja Qué onda Ayaja Ayaja Dijo Ayaja Llevo una Llevo un bar No entiendo No llevo pura Llevo pura Más pescado Más pescado ¿Dónde hay pescado morado? No hay pescado morado Yo tengo tres pescado morado Y cuatro Normales Hermano Pero es que tengo La peor escopeta del juego Yo tengo Yo tengo la mejor Tengo una corredora Legendaria Yo tengo una táctica Y de ahí qué color La táctica La legendaria Se mató Oh my gosh Un niño pendejo Si querís vaya a buscar Mi pan Eso voy a hacer Pum Ahí está No 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 Y se curé ¿Por qué no invitamos el chipe? Porque no Ah no Porque se fue con el Con el Rogelio Con el Rogelio que se picó Se picó porque lo mataron en arena Oye dijo Cuando se unió el grupo dijo El chipe dijo Oye Dijeron que te fuiste por pipa Y él dijo Que es el niño que se cree pro Y que más encima va con pin Le gusta jugar a arena Y claro Pues ellos quieren jugar a arena Y yo no Pero Ya Pues démosle el gusto Algo así dijo Que puro escopeta ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está empezando a caer mal de nuevo ¿Qué onda de la temporada? ¿Qué onda de la temporada? Trae y sea malo No es nuestra culpa Es verdad De hecho es verdad Yo juego un poquito mejor que él A ver las cosas como son Yo sí juego mejor que él Yo sí juego mejor que él Y por mucha diferencia Yo juego mejor que él Y por mucho No pues necesito una escopeta corredera Tengo una peor escopeta al juego Yo tenía una corredera Yo tenía una corredera mola Maldito A ver por acá Una pampa azul ¡Ah! ¡Ay! Esto es mejor ¡Qué corredera tenía ahora! ¡Ah! ¡Me dejaste sin marker! ¡No se me fue la mira ¡No se me fue la mira! ¡No se me fue la mira! ¡Qué le apre! ¡Qué le apre! ¡Sí! ¡Qué le apre! ¡Sí! ¡Ay! ¡Es el otro! ¡Qué le apre! ¡Que le apre! ¡Qué le apre! ¡Vale! ¡What?! ¡Me robaste mi también?! ¿Porqué? ¿Por qué eras tú me diste un gato? esta es la suerte voy a perder el emidio es mejor que yo no alcanzaste a taparla maldito y eso que te estoy teniendo piedad porque voy a no spot ¿sería el niño hitmarker o qué onda? creo que esto creo que se va a definir ¿qué? ¿sería a través de la escalera? espérate que onda espérate que te enchufo todavía espérate que se va a ganar vamos a ver vamos a ver si está aquí vamos a ver si está aquí que no veo que sea feo rana gay rana gay rana gay como pero he estado grabando clips y todos esos clips han sido de como si va a hablar muy fuerte y ya puro yo muriéndome de caida eso va a pasar en verdad en verdadero si como que te roben la aim si mejor aim que yo te caño pues chaval yo creo que voy a cojar estas patas pero si no hermano no estoy viendo nada porque tengo la cuestión de la piedra enfrente y no veía ni ni a ti no te veía igual te vi eres ratón machi vamos soy un arbusto bro bro pero pa que a focu como me la peca bro como me la peca yo le pegué 63 eh no hay más encima de verdad me hacen focu yo estoy disparándole a los dos yo estoy persiguiendo el machi ya 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 no hay ya 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 li si te matáis a la mano te tiro mi ultimo fichi slurp Se va a morir por tormenta, maldito Te tiro un pichi sorbeta, te tiro un pichi sorbeta Es una pista de aterrizaje Listo La pista de aterrizaje Gracias No, si no subo a pelear con él de cerca me va a fusilar En el milenio le trae botiquines, le explas y se cae el nurp, así que no creo que ganes personas Pero no digamos que no tiene una muy buena escopeta ¿Cuál tiene? Casi fica azul Y aún así supongo que te va a ganar a menos que todo le dé yo un cien Hermano fue muy buena esa jugada, si o no Amaro Amaro Es que los BoxRights son muy malos Es que los BoxRights son para los DPC Yo igual juego BoxRights y soy bueno en BoxRights aunque sea de mando Y tú sabes que yo soy bueno en BoxRights Ahí hay pichis que espero que no me los roben Porque el Maxi siempre me roba los pichis ¿What? Amaro, Amaro, Amaro Amaro Ahora me voy a hacer los pichis del... Asistencia al jugador Informar sobre el jugador Haciendo trampas o hackeando Amaro Me dio todas en la cabeza Continuar Listo Listo Listo, Amaro ¿Qué me dices? ¿Tú opináis de lo que acabo de hacer? Ni yo lo hago ¿Opino hay que me saque los hacks? Opino que te reporté Es que eso fue muy rando Es que en tu directo se ve la bien limpiada que te pegué Ni yo me lo que quedo Ni yo me lo que quedo Uy, que me fallaba Ya, está abusando, está abusando, está abusando A mí me destruyó el lo anterior y yo no estaba abusando Solo digo eso Pero si ocupo una cama elástica antes Antes de que le ocurra No, igual 3 Pero yo como la pego otra vez Porque va y con lag Está peleando Está peleando Está peleando Si, por zona vano yo Y el Emilien sabe Si Y yo por zona gano Ajá Es que Emilien Es que no fue normal esa deleteada, ¿cierto? Te pegué Todo al cuerpo y después toda la cabeza Ahora por hacker te van a matar Sí, claro Como si esas cosas pasaran Le pego Se quitó vida No, que maldito me va a ganar Tienes que evitarlo Este me va a abusar Eh, pero Oh, Maxi, quería un niño raro Esto lo voy a ganar No te tomé otro No te tomé otro Guárdatelo Sube lo máximo que podáis Ahora ya no Ahora ya no me voy Decir que estoy de funda de altura Y tampoco Podéis destruirme No hay botella Fogata De danza Eh, no Hacen destruir, Maxi Nada Tú ganas No te lo mereces para nada Tampoco Y va a ganar No me alcanzé a hacerle risa No me alcanzé a hacerle risa, pucha Tienes que hacerle rana gay No tengo Pero Es que Aún sigo pensando Esa identidad con la U No fue normal De hecho yo te reporté Con botar Tengo ganas de botar Dale Pero ahora se vale botar De todo tipo Si estáis bajos Si estáis altos No, es que Aún sigo pensando Emilina, ahora cuando Encontré un agujo En las partidas Me la dais Es que ni yo Me acabo de dar Cuento de la deleteada Que le acabo de dar A ver Ah, pero con la Scar Hermano, ¿cómo no te pegue eso? Bueno, también no, la deleteé ¿Cómo no te pegue eso? ¿A mí le gusta esa deleteada Con la Scar? Estáis llegando muy bien ¿Qué? Joder, yo reto Emilina, ¿qué opinas De mis formas de deletear? ¿Hacker? Es que Después que lo vean Tu directo ¿Cómo te deleteé? Yo Yo estaba a punto De que te reportaba ¿Pero si me reportabas? ¿O no? Sí El regreso No, pero es que la mía Fue más épica, ¿o no? Ah, mi líder Te falta un seguidor Por lo fin ¿Ah? Te falta un seguidor Bro, llevo Llevo un montón De pichis 7 nubes 4 nubes A Dios Que le venía Mira Emilina Mira No me matí ahora Y te doy pescado ¿Te doy pescado o no? Tengo un montón De pichis No, porque no necesito Ganar por zona Si tengo la habilidad Para ganar sin zona El problema Es que solo tengo Es que solo tengo Acabo de vivir La delicia Que te pegué Con la Uff Listo Esto se hace así Ya, esto Estaba llegando Al lugar De los pichis El lure Ya, primero Estaba abriendo un cofre Te quito Todo el escudo Para el cuerpo Y después Pura para la cabeza ¿Qué hace en Miami Lynn? No sé Pero si te doy cuenta Que así te reporto ¿Y por qué me quería ir a reportar? Porque literalmente Esa LTE Eso no fue normal Eh, yo que tú Me voy a Amaro Yo fui que tiró A la invierte tormenta Así que no Pero igual te hace daño No, Amaro 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 Te mato Te mato Ya viste Ya viste Ya viste Ya viste Ya viste No, no, no Me fui yo Me fui yo Qué rata Se suicida Para no darme la kill Espérate Ahí está Ahora sí No me editaba Maldita sea Primera que gano Tal vez ¿Cuánto te pego en Miami Lynn? ¡Bote la escopeta! ¡No! ¡Tambor! ¡Ja! Niño Ongólicos Ongólicos Marcy me pregunta ¿Esto eres ongólico? No sé Pero yo se me filó Es que no Es que Marcy no hizo la L Ya que le pegue a la Emeline ¿O no? Mira Ve el directo de la Emeline No, bro Si no te hubiera curado Te he piteado Oye, pero Oye, pero Marcy Ve el directo de la Emeline Ya lo vi Las únicas ganas Que tengo De matarlo ahora Emeline ¿Qué pensaste tú? ¿En verdad me queréis reportar O no? ¿Pero no viste el directo? ¿En verdad Estaba bien reportar No sé Pero bien la parte Es la que te deleteé Y que quedaste Paense ¿Cómo no? Con esa deleteá Yo ya dije No, el amaro hacker Lo voy a reportar Es que Es que Nunca Yo no había visto Nunca Ese Ay, mío ¿Y tú? Tampoco Si, siempre Mi aim Ha sido mejor Que ese Reportado Por subnormal Reportado Por subnormal ¿Quién? Bueno, ahora Con la U No doy Ni dos No doy Ni una bala No, perdón Ah, bueno Igual se valía Yo pidiendo perdón Igual se valía Así que Después Quiere ir a jugar Un mapa Que se llama 8 Te guía Sonewar Dale No, no diga Que el hacker El hacker Bueno, jugamos El hacker Con o sin hacks Pregunta No sé Como ustedes quieran La verdad Me da igual Porque yo con O sin hacks Igual gano Mira Represumido Hay que ser ratita Maxi Te lo Te aviso Por rato Maxi Te lo ha amado Con la ratita Que morí Que morí Que morí Cuando la maro Le pego un 200 No, no, le pego 33 Es que he mejorado mucho La verdad Qué mierda Con la escopeta Pega 33 Me ha dado 100 La verdad Es que yo he mejorado mucho Desde que empecé a jugar Sí, sí, sí Sí, claro Sí Maxi No son las mejores que tú Así que no hay de nada Avaro Lo digo Valencián Nomás tú ya sabís Que yo soy peor Que todos ustedes Que soy el más malco De todos mis amigos Que soy el peor del mundo Que soy el peor del mundo Peor del mundo Peor del mundo No creo Está ahí arriba del rojo Malo Es verdad Está ahí arriba Que es Salvador Raya Es verdad De hecho Antes me decían Que era Salvador Raya Y eso puede ser Unas semanas No me deja moverme What? No, te aprovechaste Que no me dejaba moverme Hay que aprovechar Se le ha bugado A la delta Y hay que deslecciarlo Eh, el Maxi está incitando El deleteo A la Emiline No, amigo Por rata Le voy a pegar Un francazo A mí no Usted Yo les dejo pelear ¿Ya? Yo voy a bailar Para apoyar a la Emiline ¿Emiline te iba a spamear? No, no, no ¿Cómo le gustaba Si es la Emiline? No Me caigo solo Pero Que no me pegan Ni una Maxi Maxi Puta La voy a dejar Estivarte el auto Ahí y los hikes Los hikes De la mano Cuando los retai Se pone los hikes Y te empiezas a elevar Como un puto suete Dale Uy Recarga la pistola La pistola recarga Y lo empujai Empujalo Tampoco soy imbécil No mamá Como lo dejai tomar Sonfichi Pégale un escopitazo Nomás Estaba en la lancera Eso No lo matí a pico Yo ya te digo Vamos a pegar un 200 al final Si te fallo todo Pues no Que ratón Estaba todo esperando No weón No jatate en la risa burrota Puro que me voy A mi mamá Para entrenar Pero ya ¿Por qué? Porque te estás humillando ¿Por qué tantos garabatos? Eso no es cosa De adiósito Le van a meter un strike A la emilina Y ahí la emilina Se va a enojar contigo Me ganó el cristiano Me ganó el cristiano Cristiano Pero cuando se enoja Es que mi canal Es de cristiano Ronaldo Es que Me parto de la risa Sí Solo te digo Tengo fétidas Peos Se va a tirar peos Como en la vida real He tenido esto en las pijamas Y no me lo podéis negar Aún me acuerdo El silencioso Pedro mortal De la mano En la plama A mi Lord No te voy a meter ¡A mi trabajo! ¡A mi trabajo! ¿A mí no te metáis? Yo estoy destruyendo los lanzaderos ¿Por qué tanto odio hacia mí? Pero, ¿qué se me los pega a través de las cosas que ni siquiera están en amarillo? ¡No! ¡Me trapas a todo! No, maldito Me pegó un 200 220 Bueno, lo mismo Pero más barato Pero más barato Es que ya sabemos lo que decir en cada situación Oye Maxi, yo digo que Maxi ya está en ganas de llorar Espérate cabrón, espérame No me maten Dale, dale Dale Maxi, vamos a morir Dale, dale, le voy, le voy Yo le voy mientras Y ahora sigo aquí ¡No, maldito! Juti va a ir a por ti Te viniste a matar Juti va a ir a por ti El amaro me dijo que vaya a por ti Nomás que te vayamos a matar Son maricones ustedes No, no se fue eso No, se fue No, se fue Yo he picado, pero Ni yo me explico Se ha deleteado ¿Qué hiciste? Ahora la cosa es, ¿cuál teoría más rígida? No sé, creo que la mía porque estaba ahí volando Y la teoría también, es que en dos segundos hay que estaría muerto Además es muy picado cuando lo matan, no encontré ahí Sí Hola Maxi, eres muy picado Y aparte garabatea mucho A mí no me gusta que garabateen mucho Pero si yo no te hice foco, yo no te hice Yo nunca fui a por ti, fue la madre, ¿esto fue a por ti? Por favor, eso la emilina escapó, no puede disculparnos No puede disculparnos, es mejor es que tú, porque si no, no es la culpa Ya, pero no nos enojemos Oye, cachate Cáchate cómo se la devolví a la Maro que te mató ¿No viste la deleteada que le pegó a la Maro cuando te mató? No Le pegué puro headshot, iba volando, le pegué un par de balas Y luego le pegué como tres headshot Ah, mierda A mierda implementation Tú Como en diez minutos no me tengo que ir a almorzar Yo voy a almorzar a empanar Yo, yo papá Frida ¿Qué es más rico, empanado o papá Frida? No, amigos, entonces El Maxi va a hacer clips Mis faves con mis amigos Es que el Maxi se diltea mucho Cuando lo matan, si te das cuenta Mis mayores enfados con mis amigos Hermano, hermano, cálmate Jura todo el escudito No importa, tengo pesas de reserva acá ¿Tú qué opinas de que con... ¿Tú contienes que hay todas las balas con las cartas o con el agujo? Yo doy todas con las cartas What the fuck, se me puso a bailar, ¿no? ¿Viste? ¿Y te gusta cómo te eres? Y ahora con la agujo Ah, sí, puede ser Estaban diciendo que tenía que ir a almorzar Hermano, ¿por qué soy tan bueno con los francos? ¿Por qué eres tan pendejo? Oye, ¿sabís qué rima con conejo? Usado por pendejo No, corre Yo me voy ¿Por qué? Porque no quiero morir O a lo mejor No quiero matarte No sé Si tú eres mejor que yo Así que literalmente tú me vas a matar Que tienes una mejor escopeta que yo Eso te mo Me quedó bueno el conjunto Amaro, mira, te voy a mostrar el nuevo conjunto que hice ¡No, maldito! ¡Márter! Te estuve gritando y no ¡Joder, mira, te quitas 100! ¡No te ca- ¡Joder, mira, te quitas 100! Hermano, me esquivaste un montón de bits ¿Echaste? Yo te doy el esquivo Por lo que me haces no llevaba ninguna victoria Amaro, mira, ven, te voy a mostrar mi outfit Es que igual le hacíamos un tremendo foco Ya, le hacíamos un tremendo foco Amaro, te voy a... Emeline, te voy a mostrar mi... No, muéstraselo a la mano Le voy a mostrar el Emeline Que le le va a mostrar el Emeline Yo sí sé que tení... Que tení... Que tení... Que tení buenos concupos Mira... ¡Ah! Ya, muéstraselo al Amaro Amaro, ven Eso sí no me mata ¡Qué pendejo! ¡Ay, Dios! Eri un lujo Y se salvó Por eso yo le quería mostrar el Emeline Te quitaste vida o no? Un poco nomás Más que nada me he quitado la torreza No! No! Si no, 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 si no El Emilio tiene la cuestión de como cuando te cae mal el aceite No! Me eche uno a mi Ja ja a niño mongólico El Maxi tiene 158 Eso ya es nivel El Maxi pero como que es suerte Eso ya es nivel, eso no es suerte El Maxi tiene una cosa que digo y trae azules Niño mongólico, niño mongólico Es que es una larga explicación Más que ni mongólico Niño mongólico Ya el tiro, deja terminar la partida y voy a almorzar Medio canto Almorzar Y tú voy a ir a almorzar o voy a almorzar aquí? Es que el Maxi por que tienes tu arma? Voy a almorzar No voy a almorzar aquí No, déjame Tengo que compartir Tengo que compartir ¿Compartir en familia? Si Yo soy padre de familia Oye Milín, sabias que ya se va a acabar el semestre, cierto? El 31 Oye y sabias que tenemos que entregar todas las jaedas, cierto? Si Me faltan muchas Igual Creo que voy a repetir Lo voy a hacer tú Yo voy a intentar ponerme las filas, pero si no, no importa, voy a repetir igual A mi me quedan como 3 o 4 tareas, no sé no tanto Si, pero tenía hasta el 31 de julio por esas 4 tareas Pero yo tengo un montón En arte no he hecho nada En inglés tampoco, ni en música tampoco, porque en inglés ni en música tengo Si, si mal no creo Ah, no, ya vale No tenía el de música? Yo tampoco lo tengo Nada No tengo ni el de música ni el de inglés yo O sea, que yo no me acuerdo que no haya hecho como 4 tareas antes de estarme Ah, mira, justito Que suerte No sé Uy, casi te lo pego Agarre Te vi mirando para arriba y me puse a reír Te vi mirando para arriba y me puse Digo por color y tú, pero bueno, te sé a reírles tú, te sé a reírles ¿Y tú qué voy a hacer? Lo voy a repetir varias materias Por eso eh? Sí, por eso Y-y qué te hice con tus papás sobre eso? No Ah, pero ¿qué te dijeron que si no entregas todas las tareas que te va a pasar algo? Que voy a repetir Y te van a castigar si repito No creo Te voy a repetir, se me desprenó años Es que no creo que repita el pana Porque no nos vamos a volver Es que yo estoy intentando dar lo mejor de mí Pero es que igual es como que no te explican casi nada Por eso no entiendo, yo no entiendo mucho Tampoco ¿Te gusta ese escopetazo? A ver un poco ¿Puede ser que ganes por vida? Me pegaste un picazo Ah, voy con que no es roja de internet Ay, no, ayúdame Ay, no, ayúdame Ay, a ver Buena música Es que el de inglés El de inglés voy a repetir sí o sí Porque no tengo el código No me funciona el código Oye, si querís te voy mandando todas las tareas que han hecho Y tú las pones en tu cuaderno Es que no Es que no, ¿y cómo les voy a mandar? Eh, mandaría una foto de tu cuaderno al profesor ¿Y cómo? No tengo ni el Ni el Eh, por correo electrónico Es que no tengo el correo electrónico del profe ¿Qué sé? No tengo el correo electrónico del profe Te lo paso No, sí, voy a intentar hacerlo Sin música ya O sea, inglés ya repetí Sí o sí Ok, inglés ya repetí Te pongamos en una situación De que inglés ya Ya hay más Que es para ti, ¿o no? Lo otro que voy a repetir es arte Arte no he hecho casi ninguna Porque no tengo los materiales Yo, en arte he hecho toda Es que yo no tengo los materiales ¿Y educación física ¿Has hecho las tareas? He visto los videos Pero no las tareas Porque no No me quiero grabar ¿Por qué? No sé Estoy apuntando hasta que se te quite La cuestión Pero utiliza este otro No cantes victoria ¿Cómo está mi hijo? No cantes victoria Yo solo me reí de ti Por mumu Muchas fachas, muchas fachas Mira, señor fachas No, me maté yo primero Yo dije Si vamos a morir Morimos juntos Y me maté Y yo se me tiré a la cedera ¿Algún sonora de moléstica? Elásclicla ¿Milín? ¿Qué? Elásclica Y el siguiente semestre Yo tenés que poner Tú hacer todas las tareas Sí, lo sé ¿Tu papá qué te hicieron? ¿O no les importa? La verdad es que Se ponen en mi situación Porque igual no explican mucho Y aparte están pasando materia difícil Mi mamá no tiene el tiempo Para ayudarme Y hacer cosas así Porque tiene mucho trabajo A mí me ayuda mi papá Es que mi papá y mi tío Tienen mucho trabajo Por eso no me pueden ayudar Definitivo Soy mejor que tú con Lau Te deleté de una sola ráfaga No, te dejé súper tocado El que daba el último tiro Ganaba Tenía 10 metros de vida Por eso el que daba El último tiro ganaba Y lo di yo ¿Por qué soy más otaku? Nah Fue clic derecho Clic izquierdo Clic derecho ¿Por qué juego en mando? Bueno, dale Dos, redo Mira, Emilina A ver ¿Qué baterías no tenés? A ver Inglés Artes Y educación física Yo de educación física Vengo como la mitad Luego lo hago Lo demás Igual me falta un poquito Me falta la síntesis De historia Nada más De historia También me falta Solo la síntesis Dale Después me faltaría Que más me falta Lo de Ah, ¿está bueno Se llama? Matemáticas Me falta una Y de inglés También solo me falta una Y después Y después Ir haciendo las que más A rata What a fa No dije fa Dije fa ¿A qué le decís eso? Que me están diciendo Que no diga what a fa Y yo dije what a fa No, what a fa What a fa En Emilina Estábímos Sospector De los 100 ¿Di? Sí, los 6 Y por eso le voy a preguntar A mi mamá Si podemos Si puedo hacer el sorteo Por los 100 Y de qué O a un sorteo De la chica de amarilla Por eso 10 dólares Aunque Aunque Con esos 10 dólares Pueden hacerle Que quede La verdad Yo Yo si me lo ganara Me compraría Plus Ahí está Mi da A mi 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 que rato Nery por puro para no dar las kills Suicidio siempre es una buena opción This is a Suicidio This is a Siempre ser una buena opción ¿Emilín? ¿Qué? Aquí hablando en directo ¿Quién del curso te cae mal? Nadie Yo sé quién Pero no voy a decirlo Ah, ¿la yo? Sí Ah, sí Solo esa Y el curso Solo, ella te cae mal O sea, bien O sea, mal O sea, mal O sea, bien O sea, mal ¿Cómo se llama esta pedanil? No sé, Gaspar Ve a escarabajo No sé ¿Y cuántas copas tenía en el brawl? Apunta el 8-bit Por ahí Y lo peor es que caí al lado de la lanzadera que puse O sea ¿Te gusta este canalite de impulso? No ¿Me enojáis? No, no me enojo ¿Emilín? ¿Es que era el semestre que tú pensé que iba a repetir? No pienso ¿O no voy a pasar? Yo creo que no voy a pasar O sea, algunas materias o no ¿Cuál les va a pasar? ¿Historia, lenguaje, matemática, ciencias? Matemática, lenguaje y... ¿Historia? Y... ¿Historia? Nada más ¿Ciencias, no? Es que no me han llegado de ciencias Mira un poco Ah, recuerda que el PC fue a clase online y por eso no mando de área ¿Qué onda? ¿Viste a ver qué me pasó? Sí, no te hiciste daño ¿Qué opináis de mi suerte? ¿El trango muy buena suerte? ¿Cuánto? No Run again 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 Endgame Endgame ¿Cuándo? Era Carlos Denver que se había reunido con los héroes acudiendo a la llamada de su amigos Ahora vivos en un mundo mal herido, hemos desaparecido, no me importa La mitad de seres vivos Pero algo más que sorprende cuando ven que el villano tan oserdos a los nuevos chasquidos En Lilith, dile a tu mamá que se suscribe a tu canal Jeje Jeje Sí, sí Nebula conoce su posición en el jardín ¿Cuándo? ¿Qué es GASPAR? Surcan el espacio y llegan allí es que el Gaspar usa mi cuenta para acudir al guanteleto inconseguir a fin que los desvanecidos puedan resurgir y ven a Thanos con medio cuerpo abraza justo me cubrí le cortan el brazo pero no hay gemas ahorita les hizo pedazo no podemos hacer más que vengarnos con fiereza es que yo calculo muy bien las balas yo igual, no me lo he hecho ok what the fuck tengo 30 días voy a jugar solitario aún no me voy pero después vas a jugar solitario si hoy me va a salir oye oye mi linda que una pequeña pregunta que si tus papás se enojan porque bueno creo que ya entiendes que te dirían yo creo que me dejarían una semana sin jugar play y te enojaría ahí con ellos o no puede ser me voy a expulsar a mí también cierto ah no abandonaste mira si está vivo ¿qué? ¿hermono? está cargando mi celular y de la nada se baja al cero ¿qué? Lo tengo al 70 y se baja al 0 Y se me descarga Me voy a unir a la Connie, espérame En Fortnite o en Play? En Fortnite Y voy a hablar por el juego Hola Lupi, espérame Rana gay Hola Rana gay Rana gay, rana gay Oye, vi se le regalaste el gesto al final Porque ya se conectó la Connie No, porque no me he invitado O sea, no sé Si me sale este jugador Este jugador ya tiene ese objeto A lo mejor yo se la compro Connie, ¿te compraste el rana gay? No, no te compras Ah, miro Espérame No, vise No tiene la 2F No, vise, no la tiene No lo tiene Dice que no tiene para contárselo ¿Por qué le salió eso? ¿Por qué le salió eso? No sé Ah, pero... Connie, probablemente el vice es de los regales Solo digo eso La rana gay, la rana gay, la rana gay, la rana gay, la rana gay ¿Y te lo sabía en la vida real? Sí Sí Rana gay, rana gay ¿Por qué le pusieron el renegado? Está muy mal ese nombre No sé Yo le puse... Yo le puse Fortnite... Fortnite rana gay a mi directo Rana gay Rana gay Rana gay Emilio, ¿qué pasa, Luffy? Estoy jugando con la Connie Con la Connie, con la Connie Rana gay, rana gay ¿Qué onda? Emilio, mira, mira, Emilio Yo después... Esto es un desafío de verano Ya... Sálganse, eh... Sálganse Yo puse Fortnite, Fortnite rana gay Rana gay, rana gay, rana gay Y yo puse Fortnite rana gay Rana gay ¡Suscríbete al canal! 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 Imagínate, te regalan tu gesto favorito Me dijeron que no, pero... Me dijeron que no, pero me dijeron que no Es que hay gente que prefiere ser, que prefiere hacer felias a los demás Pero yo te digo Las buenas personas en algún momento van a ser recompensadas Sí, pero yo no he recibido nada y he regalado como... Dale, Emilio, te lo haré como el baile más todo el mundo, lo siento El regalo, te faltaba un poco porque te lo haré lo que viene por favor Aunque se agradece cualquier gesto A ver, Emilio, un pa' el pa' no agarraba Dale Amilio, ven Amilio, ven Amilio, ven Amilio, ven Amilio, ven Dale, sal Ay Déjame ese cofre No Amilio, ¿qué quieres que te lo haga por favor? No, miren mi luz Lleva una escopeta de carga legendaria Un saco de rojo Dale No, en Emilio, una oce morada y un saco de rojo morado A ver A ver, Visa A ver ¿La van a hacer ahí? No sé, pero ponen Le va a dar al lugo dorado que te ha puesto No, tranquilo, quiero ver, quiero ver Lo veo con el sniper ¿Lo veo con el sniper? ¿Cómo lo veo con el sniper? ¿Cómo lo veo con el sniper? Ay Rannagon, 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 Rannagon ¿Puedo decir que te lo hago? No, no Gracias Gracias ¿Tú crees que es el maxi es pesado, Pony? ¡Ah, Pony! ¿Qué? ¿No sé cómo lo veo con el sniper? ¿Qué me la maten? ¿No sé cómo lo veo con el sniper? ¡Pony! ¡No, pinche, Pony, me iba a ayudar! ¡Pony! ¡Es morado, Pony, hay que poder estar! ¡Pony! 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 ¡Pony, no me atropelles! ¡Pony! 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 ¡Se tomó el pichi ah! ¡Aca traje! ¡Se comó algo! ¡iker que se comó algo! ¡iren! ¿Es morado? Sí Oye, ¿qué onda? ¿Es morado? ¡Ese es morado! ¿ Es mítico? ¿Qué onda? ¡Es mío! ¿Pony! Yo un puro subfusil Me parece como si el Miguel su mieda ha bajado Pero su mieda hacienda vida El Miguel es lo único que te puedo Mira preguntas por qué Por qué ¿Cómo voy a pedir el equipo con el líder El equipo con el líder Se están yendo Hasta la granada me pidió un Un en el piso sin aire Se pidió un en el piso sin aire Está un aval en el UBI Sí, está un aval en el piso sin aire Atrás, atrás, atrás Dice que nadie pidió tu opinión Pero si te dije No, no, no No, no, no Se están yendo Se están yendo Hay que perseguirlos No tengo varas de fusil No tengo varas de fusil Ni siquiera te lo mataste Ni siquiera te lo mataste No, sí Se murió solo No, se murió solo No, se murió solo Porque es unaiesí No, se murió solo Esa es la escopeta médica meñé ¿No tiene la escopeta física? Sí, tiene la escopeta física. Todos tenemos una cara, excepto yo, porque yo tengo una morada. Yo tengo una morada. Te apuesto que me va a saltar algún tiburón. ¿Qué te apuesto que me salta algún tiburón? Si no me salta es porque soy Aquaman. Venga, tengo peces. VICE, te voy a poner esto para que ganes la partida. Pero no se lo echan aún, espérense. VICE, esto va para que ganes la partida. Eso no. VICE, VICE. 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 ¿Alguien tiene bala de fusil? ¿Alguien tiene bala de fusil? VICE. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hay de esas cosas. No, no, no. Por favor. No, 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 no. Por favor. Oigan, ya, está bien, pónganla, pero no peten. No, 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 no. A ver. No, 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 no. Ah, eso. No, 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 no. No, 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 no. Toma, Connie. Mira, lo voy a cambiar a Mando. Va acá. Por favor, no. Por favor, ya, mucho, mucho. Mira abrieron la puerta Abrieron la puerta Cabras abrieron la puerta de acá Se dieron cuenta? Si Abrieron la puerta de acá? Si El que tenga caña que resping Al overseer El que tenga caña que pesque Sofía Mira Abribe 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 Tal vez Es un pescado solo pescando un círculo Es un pescado Es un pescado Y te salen como tres pescados Con la taña mítica Y si Emily baja Se muera por la laída ¡Doleteadísimo! 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 ¿Ahí, todo ahí? Ahamento Se debió haber curado Emily es en el ¡Poco! ¡Poco! ¡Es kompl chosen! ¡Ajá!! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El Lidio! ¡El Lidio! ¡El Lidio! ¡El Lidio! ¡Muy! ¡Perdón! ¡Que me tiraste a la aramia! ¡Oye! ¡Debo tener cosas bienes que es normal! ¡Oye! ¡El Lidio! ¿Todo es para que apretes una vez cuadrado y se te arriba solo? ¿Soy terrible, bacán, pa... pa... deletear? ¿Queréis que te cambie eso por el gancho? ¿O no? ¿Quién quiere el gancho? ¿Dejamos cerrar la cola? Bueno... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Copita la OV mítica tu vices, cierto? ¡Sí! ¡Ah, hay mochila llena! ¡Tenéis que llenarte tu mochila y recogerlo! ¡Ahora recógelo! ¡Ahora recógelo! ¡Recógelo! ¡Ahí está! Hay un helicóptero por acá que se está muriendo ¡Miraste lo que comió! ¿Quién tiene balas de lanzacohetes? ¿Y este? ¿Y este? Eh... yo quiero que esté en tu encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo más! ¡Vamos! ¡Hai uno aquí en el otro teléfono! ¡Ibitchete poco! ¡La música va a ver! ¡Conno! ¡Conno! ¡Ayuda! ¡Tenemos meninos! ¡Tenemos meninos! ¡Tenemos meninos! ¡Conno! ¡Conno! ¡Que onda! ¡Dale Connie! ¡Pero Connie! ¡Conno! Coni, ¿cómo no le dais? Coni Bueno Hola, hola Tengo ganas de ponerlo en la cámara Ya, ya, y todo No, ya no me quedo Pongan listo Espérate No, ya no me quedo Le den like a tu directo, ni Estamos bien, Amaro Ya, un sicario No pulsen los sicarios Si quieren jugar a frateras me lo pulsen los sicarios A lo Amaro Ya, pues pulsen a lo Amaro No, con lo Amaro no No, con lo Amaro no Vamos Vamos a jugar en cuadro Vamos a jugar en cuadro Vamos a jugar en cuadro Que otro tiene que ir Me gustaría romper una bola de la tienda A mi me gustaría jugar en cuadro Ya, escuchamos a este mes Escuchamos a este Y vamos a jugar en cuadro Mi mamá fue a comprar la empanada La rana gay La rana gay La rana gay La rana gay Hermano, este tipo es buenísimo ¿Por qué no empareja con esta gente? Me la rana gay No sé que soy nivel de cuenta bajo yo soy nivel de cuenta Yo soy nivel No, puede ser Yo soy 1239 Yo 700 algo por hermana me maté me dieron ganas de vomitar ¿Qué canción quiere escuchar? Eh, la de ya tú sabes Ya, ya la sí ¿Quién es el tío Yael? ¿Alguien sabe quién es el tío Yael? ¿Por qué? No ¿No comentó? Me dijo hola ¿Alguien sabe quién es el tío y 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 el tío? ¿Sí? ¡Piense! ¿ впíЗN? ¡Clar! ¡Sí! ¡ conversation! ¡Clap clap! ¡Clap clap clap! ¡Clap! ¿Estás похожaaaaa! la bonita si yo me vicio a ser puro desafío yo pero la con y va a llegar primero el rimo de clap, 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 clap ¿soy mi cobrita que te interesa? sí 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 igual yo, 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 no veo clausco ¿lo voy a quedar? sí si 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 estás trabajando o me llevo a jugar 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 o me llevo eh, arreglitto no lo arreglito no no no, no hay emoción que te buguea que me llevo a jugar Tampoco me enamoré, pero está buena Pensaba que estaba en regresa de la cámara Porque pensaba que esa era una sorbeta No puedo Bueno, pilla estos dos cofres Rápido Que viene gente Mata al tipo que quería agarrar tu cofre Mata al tipo que quería agarrar tu cofre Ajuda, ayuda Coni, Coni corre Buenísima Revive, revive, porfa El loot es mío, me hizo Sí, ese es tuyo, pero Los demás son míos Porque yo me maté a la base Yo no Alguien me da algo Porque solo tengo 80 de vida Déjame el loot ese ¿Dónde murió? No sé Se tiró, se tiró No, no se tiró, es solo uno Acá se murió No, no, no No, no No, no Ah Sí esta deleteadisimo esta deleteadisimo muy tracker o un fuego muy tracker muy tracker muy tracker los que se murieron a animar a mi hijo y ya se puede a la mierda a la mierda no se regalan a la antena no se regalan a la antena no se regalan a la antena si se regalan a la antena ah no se regalan a la antena cuando estrenen si si asi si si ¿cuándo quiero esta escopeta? no yo no yo salvo la partida con esta escopeta Yo quiero la escopeta porque yo siempre salvo las partidas con esa escopeta Y la gente lo sabe No, pero bueno Acá se viene Acá se viene Allá arriba Sí, sí, sí ¿Nada de 5? Hay uno allá arriba Muy tan buen licóstelo Corre está tanto que hicimos uno es algo la loca va a tocar y se más este va a tocar y suma pero seguro ¿Me ha caído luz de esa tipa? Gracias. Ah, perdón. Es que se me explican el mío. ¿Dónde está la escopeta por las arenas? ¿Dónde está la escopeta por las arenas? ¿Dónde está la escopeta por las arenas? ¡Ya voy! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Pero no se la llamaba! ¡Qué es lo que se llama! ¡Súbanse al cámara! ¡Ahí se escapó el tipo! ¡Y lo está destruyendo el asqueroso! ¡Bajen! 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 ¡Vamos! ¡Lipón! ¡No! 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 ¡Ese iba a tocar! ¡Es el que iba a tocar! ¡Qué asquerosa la gente! ¿A qué se escaparon? venen, venen dímenme algo oye, que le puso la cámara a mi la zona en mi hijo, lo tiene que poner la cámara a mi la zona ¡Ay, yo tengo que darles la pantalla! le tienes la pantalla en el único dale tío no, va a ser la que no va es la que ya hemos hecho le conseguí el el por lo así por lo así dale, dale, dale ese tipo va montado le aviso en mi hijo cualquier cosa Yo tengo un botiquín, así que vamos a por él Ahí está No, se puso detrás de la... Acá es el lado de donde soy yo ¿En el instante mi espada? No Hay que correr Se sigue escribiendo El que lo amasa, lo amasa No Amara, me lo pillo yo, porque tú tenís muchos botiquines ¿Estále? Dale No se sigue escribiendo la cámara ¿Por qué? Está tapado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se murió! ¡Maldito tío! Anda, anda Anda, que yo no tengo No tengo cosas O sea, tengo un puro botiquín Si lo sé, no sé nada Voy a buscar el impuesto por mí Dale, pero me dejáis la escopeta yo tampoco ese kit va tocadísimo ayuda me pegó un gesto Te ha tocado, te ha tocado, va a rematar al bici Dale coni, tu podi Fuera, fuera, fuera Me vengo, me retiro, me muero Maten a todos los tipos A ver tu podi, tu podi, tu podi Pero... Bici, podi dejar de gritarme, reventar ahí el oído Nooo Nooo Bici, coni, tu podi Es que fue todo por culpa de ese tipo, ¿sabí? Chupa, chupa, chupa Morimos por culpa de ese tipo ¡Ahí, no me morí! Morimos por culpa de ese tipo que se escapó Morimos por ti, por culpa de ese tipo que se escapó Solo digo eso Coni, tenieste estos materiales Coni, construye Nooo Coni, te construye Mira, este tipo que me da falta Es que no te puedo armar el coquetá, te tenías de mirar Velen Vamos creativos Sí, vamos creativos Sí, vamos creativos Sí, me veo muchas gracias O jugamos Minecraft No sé No sé, jugamos conformes ¿Cómo en creativos voy a almorzar? En la tarde jugamos Minecraft con él ¿Puedo almorzar? No, no sé si 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 Te pones Run again, run again, run again 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 Run again Run again Tiene el código de creador y 10 personas compraron con su código. Y espero que usted no me haga streamer snipe. Cuando lo llegue a tener. Qué pobre. Yo le puse a jugar al colegio que te ganas. ¡Adiós! ¡Ay, perdón! No, no se entra. Solo digo es eso. Ahí está. ¡Ni sé qué me está olvidando! ¡Fotafá! Dale, ¿tú poni isla o quién pone? No parkour, yo pongo... ¡Ah! Pero es que siempre jugamos el 2000 level. No, eso no era. Y siempre jugamos parkour. Dice que Nish pone algún box. O alto eco. Connie, desenchúfate el mito y vuelve a ponértelo. Dice que me está olvidando. Ahora. No, se sigue escuchando eco. Voy a mutear el bice. Debe ser el bice. ¿El bice? Sí, el bice. ¿Por qué te pasa el bice, no? Yo digo que lo tenés que aceptar. Yo se lo digo eso. Que no sé. Necesito el conmigo como amigo. Es que yo creo que él te va a valorar mucho por parte de que vas a ser su primera polola. Y que... ¿Y que cómo se llama? ¿Y que encima te regaló un montón de cosas? ¿Qué? 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 Ponte de espalda, ponte de espalda. ¿Así? Y yo me pongo acá y bailo en tu cámara. Se me ve en tu cámara, ¿o no? Sí. A ver, hazlo tú ahora. En todo momento. No, pero mirando para atrás, pues. La Harley Quinn parece TikToker. Yo soy TikToker, mira. Ah, que se trata. Bueno, RanaKai, RanaKai, RanaKai. Y ahí voy a poner un mapa. Sale, sale, sale. Oye, RanaKai, RanaKai. RanaKai. A cada instante, en todo momento. No, no, no. Extrañándote. RanaKai. No. Bueno, jugamos una vez este mapa Y luego, y luego, y luego Y luego nos vamos a algún otro mapa ¿Ya? No, no Sí, sí, ok Ya ¿Por qué me morí? Oye, mi hijo, yo me morí ¿Tan rápido? Oye, sí ¿Viste tan rápido? Es que no teníamos hambre Entonces comiste una cuchara y te fuiste Oye, como si no fideos Nada, pues entonces tragaste Ya, pero es que me quedo harto Comí solamente fideos Porque me quedo un millón de carne ¿Sabéis que voy a comer yo? Yo voy a comer empanadas Yo también Yo también voy a comer fideos O sea, comí fideos Pero voy a comer más tarde Yo voy a comer empanadas En medio de la empanada no es una hermosa Ay, sí, primo ¿Pero que se va a hacer tiro la empanada? Por eso yo me como dos Yo siempre me como dos Aunque lo único que no me gusta ¿Sabéis que es lo único que no me gusta? Si me conocen creo que ya saben La aceituna ¿Te gusta? Ah, sí ¿Te acordáis? ¿Sabéis cuando mi abuela comíamos pan Y los goles sacábamos la aceituna? Sí Es que no me gusta A mí tampoco Es como Mira, es que me gustan las dulces A mí ninguna A mí me gustan solo las dulces Y a ver Ustedes si me conocen Déjame que la abuelitas Ah, porque tú me inventís Valdilla Es uno, son tres Ah, lo diviné Emilio, dime Ahora, cuando lo diviné En el terracón ¿Chocolate o el mío? Chocolate ¿Ah? Chocolate ¿Ya? ¿Cuál es uno? Y... ¿Flutilla? Esa No, mentira ¡Flutilla! ¿Ah, sí? Ah, bueno, soy el mejor Ahora tú, diviné A ver Me gusta Y no me gusta el chocolate Eh... ¿Vainilla? No Eh... Ay, ¿cómo te gusta el coco? Ah, me gusta un poquito Me lo comería Pero no es mi favorito El de mango, el de mango El de mango yo no lo como Pero es que no es mi favorito Entonces el chocolate Que como no, diviné El chocolate No me gusta el chocolate No me gusta chocolate Frutilla o vainilla El... El chirimoya alegre Ah, el chirimoya alegre ¡Ah, el chirimoya alegre! El chirimoya con caca Chirimoya con caca La chirimoya alegre Es naranja O el chirimoya Chirimoya con caca Chirimoya con caca Bueno, yo como helado de postre Pero es que es caca Yo no, yo no como helado de postre Yo, yo como yogurt de postre Yo no como postre de postre Yo a veces no como postre Yo a veces no como postre Yo igual Yo no como postre La rana gay, la rana gay, la rana gay, la rana gay Mira, vamos 6, 7, 8 Los niveles En poni y te pase Lo vi que te van a caer ¡Noooo! Y... We are the child Ya, miren Adivinen por el gui 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 Los conejos Es uno El gui El animal solo grito Entonces, los haversers Los haversers A mí me encantan los hurones Aunque nunca he tenido uno Sí, los hurones son un número A mí, a ver, ¿cuál es el mío? Los perros Los perros Los perros y los gatos ¿El perro? O si no los perros y los perros Bueno, sí, sí, sí Adivinense los perros y los baratos Vengan a la central Se conectó la key Vice, vente Rima, Rima Nadie inicie Nadie inicie Dejen que el Gaspar inicie No inicie No, no, no Dejen que el Gaspar inicie Ya Gaspar El Gaspar inició La Corino, la Corino No, la Corino La Corino No, la Corino No Oye, ¿tú sabes cómo poner ruedita en el marco? ¿Emilio? No Te cae en la configuración El que se acerca está muerto No, 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 no ¿Te gusta esa deleteada de un snipe paso y una bala de gestión de fusión? Claro Luz Luke ¡Recoger luz pero si te estoy curando! ¡Qué rata! No me maten Déjame tomar mi truco El gancho se bate Si Noscope Aunque quería esa de Noscope Dale a Noscope Ay, ay, no se evitó más de deseditarte Es que me hubiese avisado a deseditarte Ay Pasaba todo el nene Me decían Gasparín No, ¿cómo no te digo eso? No puedo hitmarker No, no puedo hitmarker Sí, sí, fue hitmarker No, porque a mí no me apareció correcta ¿Por qué? Porque eso no A mí no me apareció correcta Pero no me quitó No 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 me pierde mi No me pierde Ah La verdad es que yo siento que estoy cagado Que yo siento que me tenis miedo ya No, GG A lo mejor estaba en la media fila para la empanada porque se han demorado más de 2 horas O una hora, no sé Bueno, mejor Aunque después a las 5 y media no voy a poder jugar y voy a jugar como a las 7, 6 Porque tengo tareas Y puede que repita esas tareas O sea, puede que repita el fenestro Se vale la trampa Están listos Están listos Están listos Porque si no, no te muero No te muero Y por eso nada, nada más porque la negra le mata ¿con el Chris? ¿con el Chris? o sea, juego poquito ¿cómo va la piscina? ¿puedo verla? ¡manta piscina! estoy viendo se cae el pendejo ¡pare! ¡que no pude ser piscina! ¡ay! ¡me van a caer! se me está tirando el juego acá ¡es verdad! ¡no! ¿pero por qué mi oficina ya me voy ¿te gustó ese tiro de sniper y ese fecho que te di? no, para nada ¡no! ¡ahhh! 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 te pegué en unos cocos pero me cago de comer en el moro ¡ahhh! 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 las trampas ahí pim, 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 pim porque sabía que ibas a subir si me destruyes eres un maldito ¡ay perdón! me vi un asqueroso vi dijiste ¡ay perdón! y 10 minutos después tiraste un cohete déjame destruir déjame destruir porque no voy a destruir la oficina la oficina acaba de llevar la policía acaba de llevar sin marker la oficina la oficina ¡no! ¡la oficina no! ¡no rompí la oficina! ya que te pasa pero hasta el vestido No sé, porque a lo mejor se la dio cuando tiraste muchos sorbetes y ya no aparece. No me he enojado. ¿Qué pasa? No, asqueroso, eso no se hace. No, me enojé contigo. Me lo he afechado. Si te mataba, eres un marco. Me da lo mismo porque estaba ya fuera. No, estaba a 50. ¿Honey, te pueden matar? Hermano, se está yendo willagueado la cuestión. ¿Se ha resuelto? ¿Sí o no? No se ha resuelto, la verdad es que está aquí. Hermano. Se me quedó pegado en internet. Si te quedaste pegado, ¿te quedaste pegado? Si, si te quedaste. Si te quedaste pegado. Si, si te quedaste pegado. Si, si es que te quedaste pegado. Y yo que me hayan agarrado. Ese es que se me quedaste pegado en internet. si no lo vi porque no estaba pegado yo te vi moverte y por eso te mate yo te voy a ir a ver si me he cargado que onda? no puede ser la arma? finalizala yo no me voy a jugar, yo voy a jugar en la tarde más rato voy a jugar que te pasa? calma te niña sorbete te pegué mucho menos de lo que me pegaste tu me pegaste? cuantas vienen aquí? 78 yo tengo 164 bueno no me pegué ningún tiro porque si no voy a quedar más alta mapal a cuánto estáis? 146 dame un picazo dale hermano que día asqueroso no, pero si estaba aquí ya te olvidices vamos por tu tío niña asqueroso, pero estaba el día asqueroso que? el día asqueroso, me quedaste aquí con la lanza no, 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 no te dije que no se me desconfiguró quiere tirarte para el lado pero se me cuela, mira ya me dice te voy a matar para ir más minecraft por favor el tema es que no me dio pero si es que no me podía poner aquí